¿Litro? 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 ¿Litro borracho cabrón? ¿Litro borracho cabrón? ¿Litro borracho cabrón? ¿Litro borracho cabrón? Empezamos en Cariza, viajábamos en Castellón, recogimos todas las cosas y nos fuimos a Galicia a ponernos mogollos. ¿Cómo hacían lo siniestro? ¿Mata al gipis en la cibes? ¿Cómo hacían los cica? Vicio, 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 en el servicio. ¡Este es la altura vivao! Vengo por toda la orilla y acabaré colocado debajo de la sombrilla. Dinosolas me vencerán. Las aguas me calmarán. La esquizofrenia cual resaca. Hoy viene, mañana se irá. La, 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 la. Amanece ya en media hora. Necesito un tranqui bastante. ¿Dónde voy a pillar ahora? ¿Qué está abierto por aquí? Chavalitas en bikini y las notas con martini No me des una aceituna que aquí me dan la una No me des una aceituna que aquí me dan la una